Leónel Fernández queda con un 28, 29%, pero hay un 10% en el PLD que optará por el camino fácil. ¿Y cuál es el camino fácil? Emigrar hacia la fuerza del pueblo. Bueno, literalmente hablando, en pocos meses, Leónel Fernández tendrá en sus manos un 40% de la votación. Suena simple, pero más o menos por ahí va la cosa. Mientras que al PRM le espera un proceso natural de desgaste de ocho años de ejercicio en el poder. Queda por verse cómo Mauricio de Bengoichea, en el 2028, va a aliviar con eso para garantizarle el triunfo al próximo candidato del PRM. Ya sea Yayo Sanz Lobatón, ya sea Wellington Arnault, ya sea Carolina o David Collado, en fin, otro que surja por ahí. Ahora bien, es evidente que se ha decidido entrarle a Leónel desde ahora. O pudiese ser que el propio equipo de Leónel esté replicando la estrategia que le resultó ahumar su hijo, que fue la de victimizarse. Porque ahora veo gente de la fuerza del pueblo hablando de que la edad no será ningún obstáculo para que Leónel sea candidato en el 28. Él tendrá para entonces 75, 76 años. Él nació en 1953, saque usted la cuenta. Entonces, ese no será el obstáculo. Daría la impresión de que ya se entiende que el PRM va a comenzar a atacar a Leónel por ahí. Pero ese es un cabo suelto. Voy con el otro cabo suelto. Guillermo Moreno, que viene sonando para ser el próximo procurador. Hay quienes dicen que a él se le va a dar la embajada de Brasil. Pero otros dicen que Guillermo Moreno tiene que ser resarcido por Luis Abinader y que hay que colocarlo en un cargo que lo reestablezca públicamente y que el cargo más idóneo para tales fines es el de procurador. Si ponen a Guillermo Moreno de procurador, hay que echar mano de un análisis psicológico rápido. Claro, porque lo psicológico cuenta muchísimo en la política. Si no, pregúntale a Gary Gessler, el historiador, que hace un análisis en torno a la debacle electoral, o más bien la erosión de votos del Partido Demócrata, de sus tradicionales votantes del sur, que era gente que no tenía estudios frente a un partido demócrata que se venía renovando y que cada vez más venía luciendo figuras, dirigentes, académicos, intelectuales, sociólogos. Y eso creó un resentimiento, según él, de ese electorado hacia esa clase nueva del Partido Demócrata. Y ese resentimiento se convirtió en rechazo. Rechazo a su vez que supo capitalizar Ronald Reagan en las elecciones de 1980. Es un análisis estrictamente psicológico. Si se quiere, psicosociológico, para explicar por qué esa erosión de votantes. Entonces, voy con lo mismo de este lado. Un análisis psicológico. Si colocan a Guillermo Moreno de procurador, Guillermo va a sentir el imperativo de tener que acorralar a Leonel. Acorralarlo como una forma incluso de comprometer al propio hijo que es su senador, el hombre que lo derrotó a él, o el muchacho que lo derrotó a él. Si Guillermo Moreno es procurador, es inevitable una cacería contra Leonel Fernández. Pero una cacería totalmente despiadada. Y aquí es donde el PRM y Guillermo Moreno van a cometer un gran error. Porque si se la ponen difícil a Leonel Fernández en los próximos cuatro años, siendo Guillermo Moreno el procurador, oigan bien. Él hará todo lo posible para inhabilitar a Leonel. Pero en el momento mismo que lo lleve a ese punto, habrá cometido un error capital. Porque yo he dicho, yo, yo he dicho, Omar tiene que ser candidato presidencial en el 2028. Para que capitalice la hazaña de haber derrotado al presidente en el distrito. Y está fresco todavía eso. Pero esa es una postura mía. Esa es mi postura. Lo que se entiende es que Leonel, con un 40% del votante opositor en sus manos, tiene la llave para ser presidente en el 28. Entonces, si Luis Abinader coloca a Guillermo Moreno como procurador y se desentiende de eso, atento a que es independiente, sabiendo él que eso que tiene Guillermo en su foro interno hacia Leonel, lo llevará a operar en la dirección de desarticularlo, lo que van a hacer entonces es dejarle el camino libre a Omar para que sea el candidato presidencial de la fuerza del pueblo y de la oposición en su totalidad en el año 2028. Porque yo no creo que en el 28 Danilo Medina tenga fuerza suficiente para mantener el PLD dividido y así evitar que el partido íntegro se endoce o decida endosarse a Omar. Ahora, oigan lo que estoy diciendo, el propio Luis Abinader, viendo que Leonel es indiscutiblemente el candidato a derrotar en el 28 y queriendo hacerle un favor a su partido para quedarse o para irse como el gran líder, ya sé yo, él coloca ahí a Guillermo Moreno, pero sabiendo él lo que viene, sabiendo él que no hay que decirle nada a Guillermo y que él en automático va a operar contra Leonel. Se le da el asunto, se le da el asunto, inhabilitan a Leonel, lo desconsideran, bueno pues entonces tiene que venir el hijo, tiene que venir el hijo, no solo por lo de Leonel, sino porque el hijo no puede darse el lujo de abrirle paso a otro, a otro no, que sea el candidato, ¡pam!, y si gana, tener que fumárselo ocho años, ¡no!, si inhabilitan a Leonel con procesos como los que ustedes han visto en el pasado reciente, que sea Alexis Medina, que sea Jean Alain, etcétera, todo eso, entonces el hijo se verá obligado a ser el candidato. Y yo entiendo que entonces con una narrativa de victimización al cubo y con un PRM desgastado, tendrá chances de sobra para ser presidente. Por eso es que digo, cuidado con eso, de colocar a Guillermo Moreno como procurador. Y el mensaje no es para Luis Abinader, el mensaje es para Yayo Sanzlobatón, David Collado, Carolina Mejía, Wellington Arnault y otros. El mensaje es, no cometan ese error, porque después es a uno de ustedes que le va a pesar, el que resulte ser el candidato. Fíjense ya cómo el Estado no pudo garantizarle el triunfo a Guillermo Moreno. No es que no vayan a ganar, es que si cometen ese error, será más difícil. Oigan esto que voy a decir, primera vez y no se lo van a escuchar a más nadie. Leonel Fernández es un candidato más endeble y débil que Omar en el 28 a la presidencia. Les conviene más enfrentarse a Leonel. La llevan más fácil enfrentándose a Leonel y no a Omar. Porque este último tiene un aura en ascenso. La de Leonel hace rato que está en franco declive. Mi nombre es Isaac Abraham Matosorio, tengo 31 años. Inmediatamente jugué, ya la semana había ganado. Le dije ya. ¿Que ya qué? ¿Pero que ya qué? Que nos ganamos el millón. Digo, uy, qué bueno. Me acabo de una vez. Lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá, comiendo la comida que ella quiera, viviendo la vida más relajada, porque siempre está en su vida trabajando con nosotros. Y ya la próxima vez que venga aquella entrevista va a ser para los 25 millones. Mamá millonaria con la T2. Que la gente piense que aquí hay una democracia, que aquí eso no es comunista. Pero ni en Cuba un abogado te puede condenar a 20 años de cárcel. Ni en Cuba, que supuestamente es el país más comunista del mundo. En 2014, eso fue en el primer gobierno de Danilo Medina. Sí. ¿Por dónde fue el tiro? Es decir, ¿qué es lo que había detrás, entonces, tomándote la palabra, de esta injusticia en tu contra? O sea, ¿quién estaba detrás de esto? ¿Quién te quería quitar del medio? Mi ex socio Andrew Michael Pajak, Michael De Groot, que también trabajaba junto con nosotros, que era un gran empresario internacional también, que nosotros tuvimos años trabajando junto. Hicimos unos cientos de millones de dólares juntos. Y él era mi tercer papá en mi vida. Ese era un hombre que... Pero él fue quien te metió en el medio. No, que él no era el fundador, el fundador era mi ex socio. Pero tuvo una mano escura que, por lo menos tenemos pruebas, que oficiales de gobiernos recibieron más de 21 millones de dólares de subornos a través de Michael De Groot, de Andrew Pajak, mi ex socio. ¿Para qué? Para robar el imperio. ¿Por qué? Porque valía 5.8 billones de dólares en la bolsa de valor. El Ocarbone era uno de los dueños del 85% que siempre se harán. O sea, pero entonces, en base a lo que estás hablando, no veo por dónde va la figura de Danilo Medina en esto. No, pero Danilo Medina, sin Danilo Medina, no se podía armar ese muñeco. ¿Por qué? Porque él va a haberla de todo el mundo. Nuestro presidente dice que es el primer presidente que no se mete en asuntos judiciales. Es la verdad. Creo yo. Pero Danilo Medina bajaba el machetazo a Mariano Germán, más aún cuando usted tenía berriga de adorbe, canchanchan de Danilo Medina empujándolo. Me están pagando tanto, tanto es tuyo. Pero aquí Simón Bruto es ciego, todito es. Él no se aprovechó, Danilo Medina de uno, de buena fe. Que cuando era aspirante, mandó a buscar un agente por los cabellos. Y yo soy mafioso. Ustedes no saben que hay mafiosos aquí entonces. Esos son los verdaderos verdugos mafiosos, bandidos. Esa gente, esa gente que duraron ocho años en nuestro gobierno, que gastaron millones y millones de dólares en presupuestos. Cuando tengo medio pueblo pasando hambre de trabajo, robando un billón de dólares del Estado para ganar la elección en 2020. Y finalmente prohibir el próximo rey, que es Luis Abinader, a tomar posesión de su trono. Mira, se comprobó que eso salió en la luz pública con Caso Calamar. Que los ministerios, ministro de Hacienda, Danilo Medina. Donald Guerrero, Donald Guerrero, dices. Donald Guerrero, eso es. Pero Simón de Santos también está nombrado en la querella penal. Pero durante la gestión de Donald Guerrero, esta gente lograron robar, que es su robo, un billón de dólares por lo menos por su aspirante. Porque Danilo no quería entregar el trono. Y pensaba, se nombraba uno de sus ministros como presidente, que nunca jamás va a salir del palacio. Porque él era un muchacho mandado. Tú ves. Ok, pero entonces Antonio Carbone sale de prisión casi nueve años después. Pero sale por aquello de que cumple una mitad de condena, etcétera. Pero nunca existía, por Antonio Carbone en este país, un medio libre, ni una libertad condicional, ni un cambio de modalidad de la pena, porque uno sufre de dos enfermedades mortales, degenerativas y progresivas. ¿Diabetes y compañía? No, yo tengo Parkinson's Plus. Gracias a papá Dios que tengo un gran olorgo que me está tratando con medicamentos naturales que me está ayudando mucho. Pero yo tengo problemas graves de salud. Necesito hasta una operación cerebral que se llame DBS Surgery. Que todavía no podía hacerlo, porque el Ministerio Público me tiene secuestrado en la capital. Y mi médico está en San Pedro. Es el único neurólogo que tiene la capacidad de repartirme la cabeza, ponerme una máquina en la cabeza, romperme el pecho, poner otra máquina en el pecho, para despachar de mi pecho a mi cerebro, dopamín, que mi cerebro ya no está produciendo. Pero él puede venir a la capital. Esas son gente que cuando tú llegas allá, hay una fila para ver a esos hombres de 300 personas. ¿Cómo ese hombre va a dejar su negocio allá? Eso no es hermano de uno. Yo no lo conocía. Yo conoció esto neurólogo por el Ministerio Público, que cuando los médicos allá en San Pedro no podían controlar los tremblores que yo tenía, me enviaron a un neurólogo. Eso era el neurólogo de ellos. Yo el otro día solicitó una acción de amparo, por ese mismo motivo. Y llegan los representantes del Ministerio Público violando otra vez mis derechos fundamentales, oponiendo que yo me puedo quitar el guillete. Estamos de acuerdo que yo no me voy del país, pero déjame quitar el guillete, porque necesita ver mi médico, mi neurólogo, que está en San Pedro. Él también necesita ver mi cardiólogo, que tenga insuficiencia vascular profunda, que es mortal. Necesito verlo. O sea, que Antonio Carbone pudiera caer ahora mismo fulminado de un infarto. Sí. Estando en esa silla. Yo tuve un primer infarto después que yo salió de la cárcel, ya. Porque no estoy recibiendo el tratamiento que yo necesito, ni por mi Parkinson's, ni tampoco por mi insuficiencia vascular profunda. So, yo te puedo decir algo. Yo creo que ya, si yo me muero hoy mismo, que estamos a la orden, Dios que sabe, porque ya yo te pago, comandante, yo te pago 777 veces, que a mí me he condenado a muerte en ese país por lo mío. Resorte Media es también productora audiovisual, y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente, que tiene que hacer un videoclip en calidad, 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado, con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061.